Disculpa Mi sombra te persigue a donde sea que vas Y yo no sé actuar Como si no te conociera Como si fueras infacible Como decirle a mis ojos Que para ellos eres invisible Como si no me hiciera falta Sentir tu mano aquí en la mía Como rendirme ante el fracaso Que está nublando nuestros días Disculpa, pero no No es negociable que pueda alejarme De tu vida Sebastián Como si no te conociera Como si fueras infacible Como decirle a mis ojos Que para ellos eres invisible Como si no me hiciera falta Sentir tu mano aquí en la mía Como rendirme ante el fracaso Que está nublando nuestros días Disculpa, pero no No es negociable que pueda alejarme De tu vida Disculpa, pero no No es negociable que pueda alejarme De tu vida No es negociable que pueda alejarme De tus ad条 Rojas ¡Gracias!